Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, porque ya no existe ni el bien ni el mal, solo amigos y enemigos. Os preguntaréis, ¿cómo he llegado hasta aquí? Noticia de última hora. Un acontecimiento totalmente aterrador que pone en alerta a la población. Un grupo de chicos comiéndose a una chica como si fueran animales devorando a sus presas. Les aconsejamos no salir de sus casas. Mataron al resto, incluido a mis padres. Los ejecutaron delante de nosotros. Bien, a ver, no perdemos nada con intentarlo. Pero si no actuamos ahora, no sé si vamos a tener otra oportunidad. Estaba muerto en mis piernas. Tuve que pararle un tiro para que no se convirtiera. Porque los no muertos los estaban devorando. En cuanto pude, salí corriendo. Se acabó. Los vamos a matar a ambos. Y nos vamos a llevar con nosotros a la niña. Vamos. Espérate. ¡Izer! 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 Ey, tranquilo, tenía mucha hambre. Solo buscaba algo de comer. Te ofrece a las vírgenes como regalo a la divinidad. Aparecieron no muertos por todas partes. Y aunque mataron a algunos de ellos, los no muertos mordieron a varias personas. Nunca nadie ha podido ni podrá con la familia Castro. ¡Jugo a tu derecha! Gracias. Ethan acabará contigo. Ahora. Arrodillaos ante el elegido. Y oremos. Padre nuestro, estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén.